¿Cómo la pasaron esta noche? Con ustedes, Carlos Sánchez ¡No! ¡Alma Jíper! ¡Almesto! ¡Oriola! ¡Los amo! ¡Sí o sí! La caneta Los tres gatos que vinieron esta noche a puesto que la tenía el teatro ofrecida ¿Gozaron? ¿Sí o no? ¡Sí! Con una sola palabra ¿Cómo describirían esta función? ¡Alto tan no! ¡Alto tan no! ¿Este show fue un show? ¡Alto tan no! La gente que vino esta noche ¿Gozaron? ¿Sí o no? El diablo ¡Alto tan no! ¡Alto tan no! Bien, señor, aquí estoy En la Jujama y me de su diablo Y yo quisiera saber, la gente que vino esta noche con este gobel ¡Gozaron! 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 ¡Gozaron!